Yo hablo de más, yo hablo de menos Estoy cansado, ando tomando esa madre que me sirve ayer por debajo de la influencia Me navega el jarabe, big nose, mota, apestosa en el leño La tire voy a inspirarme combinado morado con perro No fue la suerte que me puso en el puesto No sé a qué le dedicaré a mi tiempo Si es que anduviera haciendo esto todo con proceso Gracias a Dios hoy demuestro lo que es establecer una meta y poner ejemplo El empeño y el esfuerzo siempre lo demuestro Los hechos siempre me han respaldado por supuesto Acciono porque las palabras desvanece el viento Se nota el charco que dejo por donde piso En otras palabras soy filoso con lo que me he visto Hablo de mi vida, ustedes hablan de un mito Y además en su rola se le escucha mi estilo No voy a cambiar lo que hago de esto vivo No porque este sucio piense que no tiene brillo Los morros que andan correteando los motivos Porque está en mi sangre ser movido hay testigos No care Toda mi vida he champeado No porque me mires con dinero significa que he parado Todo lo contrario está como regalado Es papa pelada aunque me mantenga ocupado Easy, easy Soy otro representante del rancho más humilde Las piezas se formaron al unirme Seguiré representando dinero recio Porque son más que sangre y siguen siendo firmes Cargo piezas azules Aunque mi color favorito es el verde Las nubes tapa el sol pero sale el brillo de esta pelgarave Ahora es tiempo de ladearme Me siento en mi puesto que empiezo a tumbarme Estoy elevando rango Soy el bueno pa' los tratos Sin querer correr los traigo Ocupo cinco racas para irlo empezando Y las otras cinco páconas cuando esté terminado Los llegaban a los zapatos Recuerdo antes cuando cortaba la ropa de mi hermano Ya no, es de vez en cuando Sobra pa' cosas que quiero hacer Las cosas han cambiado Sumando por el 99 Ventanas cerradas No entra el aire ni sale el humo Me gusta como huele Si no es un leño pa' que lo prende Si no sabe rolar un leño entonces aprende Solo soy sincero no es por ser culero Pero el carave me cambia el carácter Borro lo amigable Sigo ladeando aunque les moleste Seguiré ladeando no me importa cuánto cueste Estos ya no son corridos Fuck you and your fucking feelings Plush with Un leño pa' que me cambia el carácter Un leño pa' que me cambia el carácter Ya me pego la coche De volada y pa' quemar un cigarrito Y al avión y ni ese aviada Si no saben no se metan Porque venimos en alta Compatrejo Herencia de patrones Todos HP compadre Se va hasta el 5.30 Para los que conocen el rollo Ando quemando plush No me pegue el sueño Ando en plenitud Azules por verdes por la multitud Quieto con la paciencia Que es una virtud Es una X5 Las dos pa' zumbar Billetes en el contador pa' guardar En el banco nos sacamos dinero ya Efectivo los trato Le voy a bañar Sigo firme junto con mi chavalada Se alebre están Si es que hay fiestas Sacan verdes de volada Y pa' quemar un cigarrito Y al avión inicia aviada Si no saben no se metan Porque venimos en alta Si van a criticar Consigan los logros que he tenido ya Pa' que abren la boca Si no va a accionar Perros habladores Tardidos se están Y yo no hablo de más Solo lo que vivo y he vivido ya En las calles el agua corre muy mal Te pilas porque te puede tragar Sigo firme con toda mi chavalada Se alebre están Si es que hay fiesta Y sacan verdes de volada Y pa' quemar un cigarrito Y al avión inicia aviada Si no saben no se metan Porque venimos en alta Compa Yeidy Y puro HP Records Hernán Trejo Venimos con todo Ahí le va compa Plush Y todavía lo que falta Compa Hernán Ya se la sabe carnal Y lo fucking deal Lumbre Rancho HP Records En el laboratorio A los que compa Uzi Oh, la de clicas Yeah Pa' los que conocen HP Tanks HP Records HP Everything No vas a encontrar lo que porto Es exclusivo Uno de uno Pantalones Y me abrigo Ando surtido con estilo Llevo rato haciendo esto Escucha lo que digo Aprendido en el negocio No hay amigos 448 gramos Pa' quemarlo Conta plegostiosa Pa' la hoja de tabaco La neta ando a gusto En el trabajo Me relajo Haciendo billetes Me tranquiliza En el laboratorio Me la paso Pero no me toca Carrier está congelado Givenchy me gusta Gastar centavos Que son otros pares Pa' la colección No soy como otros Quieren ser como yo Temporalizador IP pa' enfriarlo Saben que sigue caliente El muchacho Saben que en eso Ya no la hagan de emoción Aguas con los pretendientes Que quieren ser como yo Para qué contarles Si ya saben cómo está el pedo Herencia de patrones El tal JD se carga Un estilo que impresiona Hacia las cosas bien Y los problemas solucionan Calladitos más bonitos Y tengan lo que les toca Aún siguen manteniendo Mi nombre en su boca Está complicada la cosa Colgante de diamantes Atrae la gente envidiosa Lo quieren hacer como lo hago yo Y no funciona Los reales me entienden En la rola se relacionan Cargo la Tenten en la bolsa Porque ya saben que de la nada Salen las cosas Combinada con mi traje Se ve maravillosa La Porsche acaso de plástico Pero te aseguro es peligrosa Treinta por la medalla Carga peso Y alegre que otros quince a mi cuello Que son más diamantes Pa' la colección Todos quieren papel Papel duplico Cambiamos el tema Si no es dinero Son veinte mil Por si quieren un dueto Saben quién soy Ya no la hagan de emoción Al fin de cuentas Quien vergas lo hace mejor Lo que es El fin de cuentas Quien vergas lo hace mejor O sea Bitch O la clica Si no es dinero Siempre en la mente Obtene las vacas gruesas Pensamientos verdes Verde quemó y la mente va a elevar No pensamos igual Diferente perspectiva Ya se notó la movida Tres gallos cargó en mi cuadrilla Es difícil ser un santo Todos de la bola son demonios Siendo malo me divierto Cuatro personajes más agrego A la lista con quien me navego La misma gente que guarda mi respeto La raza que considero leño Con los que empecé de cero Hubo unos cambios Es difícil ser un santo Columpiando de una nube observo Escucho, acciono y aprendo De nada me arrepiento Lo hice a mi modo y lo sostengo Y claro esto no es un cuento Me respaldarán los hechos Todo es cuestión de tiempo Mi único trabajo es no racardeño Ya me enfoqué Cocinando estas rolitas Ya me miraré Con los demás en la cima Sé que llegaré Hubo unos retrasos Pero aquí andamos Y les aseguro También hay para rato Con el equipo me mantengo estable La balanza está equilibrada Estudien lo que no saben Pinta callejera porque soy de calle Perro responsable para el gale En la lumbre me navego sin quemarme Aguante lo que les arde Ajetando sigo los dólares Doble vaso mugrosa a la soda Bebiendo carave rojo Con tu morra un niño voy a forjar Mientras me va dando cabeza en la troca El vuelo se siente fenomenal Y se va a pasar mis hijos Silencio sabe lo sucedido Y pa' la mañana regresa contigo Clicache Bus down Vieron la muñeca Watch this Frank HP HP Records Rancho Milde Pa' las vibras Tu Cuál frío Vieron la muñeca Con skin se sigo yo Quedan derrotados contra mi Porque soy invicto Como me describen Yo tomo todo el control Cada carnal que yo tengo Es un patrón volando En la nave quemo combustible Elevando la mente Libremente en espacio Si señor Pa' todo tipo de trabajo Compatible No han encontrado Que lo haga mejor El cañón Me lo empresto el tarrambo Las joyas pareciendo Que andan bailando mambo El riñón Se la habitan los dados En la muñeca del morro Quiere parquear el lambo El campeón Me anda quedando guango Las piedras que yo cargo Que en qué es tiempo de tango Casino Pierdo un proceso de acción Que si me gusta genera Soy yo como un casino Que si me gusta generar We get money over here Pa' los que conocen Bollars A lot of clickers Blanques y no El vestimiento no es nomás Para la ocasión Es toloso Como los demás trapos El banco Conmigo quiere armar negocios Sabe que sé cómo hacerle Pendiente del trabajo Un paro Se ocupa en caliente Aquí lo armó La gente que cargo Piensa con cerebro No codo como yo Atentos nomás Pa'l trabajo Generando pa' la papa No es nomás Pa' la ocasión Como dos Me la paso Todo el día Como no Armo un dedo De gorila Pa' la acción Real hasta que Topemos el panteón Cuando ganamos Nos la hacemos De emoción Y ahí El morro Sensei Que pone el ejemplo Sirviendo rimas Quemando la extracción En el laboratorio Cocinando Que si genero Y aparezco Casino Que si quemo Por placer Casino Si Uzi Compaoma Por si acaso En lo que andamos Herencia de patrones Triple L Triple L Oh, la explica Shit Casando Benjamín Esas soles Es mi actividad Laboral Piensan que andan Enloqueando No lo creo Esto es música Sin cortar No le pongo corte Pa' los que conocen Como está la cosa No te gusta De lo que hablo La verdad Tu opinión No me importa Un fracaso No puedo cumplir Porque eso Nunca me enseñaron Está claro Los putazos Aguantados Son los que me hicieron Poder cobrarles Tan caro Es la realidad Del juego Algo aprendes Si te juntas Conmigo Líricamente Dominando No se dan Como que algo No les he enseñado Sabemos Como hacer bien Las cosas No comparen Unas con otras La variedad Que tenemos Es otra Única Pero también Loca Y otra cosa Estamos correteando La bolsa No es fácil Pero se le atora Seguimos No importa La hora Pa' que descansar Y se billetea Es pa' colectar Aquel que madruga Es el que siempre Va a ganar Vamos paso a paso Pues atajos Aquí no hay Seguiré con los mismos Con los que yo llegué a casa Y otra cosa Por si acaso Piensan que van a robarme Piensenla de nuevo Cargo aparatos Que me cuidan Cuando quiero Nomás galo El gativo Y los desbaratos F57 Es la marca Que cuida mi espalda No soy de violencia La uso de defensa La cargo en el pantalón Fagada Hagan caso Piensan que no me está funcionando Este rollo Que me encargo Piénsenlo de nuevo Ya van varias pacas En las cajas Duplicadas Empecé de cero Sigo cargando Con el peso Voy a un proceso Llegar al puesto Que me merezco Un doble vaso Pa brindar por el proceso Y por si acaso Se preguntan Hacemos putazos Los cabezas Lo vemos siempre a diario Para eso somos certificados Así me han contado Soy verificado En cualquier ciudad Cualquier estado Movemos Los kilos de letra Andamos Siempre acompañados Por cuidado Desen por si acaso Lleguen Y los caso Sé portarme bien Pero a veces Yo me destrampo Con humo en cigarro En mano Amino El humo blanco Bien locuando En el trabajo Pues es fácil Lo que hago Aquí seguimos Iguales Pero la gente Ha cambiado Por oro Por triple L Viejo Lo fuiste tú Y yo Cosas de destino Lo que empieza como todo Un día se acaba Lo que empieza como todo Un día se acaba Mi corazón Corazón Ya no siente daño Por tu amor Que no suena extraño Corazón Ya fue demasiado Se terminó Lo que un día empezamos Lo que empieza como todo Un día se acaba simplemente Es que no fuiste lo que esperaba Pretendiste No era como yo pensaba O quizás Yo no fui lo que tú deseabas Si te quise Pero tu presencia Ahora no es nada Yo fui tu luz Cuando te encontrabas apagada Quise quererte la verdad Pero me desmotivabas No eres buena No eres mala Madre No eres nada Ya todo ha cambiado Ya todo ha cambiado Pasado He pisado Tu amor Me hizo daño Eso es cierto Pero lo he superado Ya fue demasiado Estando a tu lado Todo he realizado Por tu falso amor No estoy interesado Se terminó Se terminó No hay tiempo Pa' andar recordando Lo que empieza como todo Un día se acaba Lo que empieza como todo Un día se acaba Se terminó Todo lo que un grande empezó Olvídalo No hay tiempo Pa' andar recordando Acostumbró A recordar Cuando yo tomo cola Acostumbró A tomar Cuando pienso En tu amor Súperalo Querer menos Es algo obligado Disculpa amor Vivir sin ti Es algo mejor Y a lo mejor Te encuentres Alguien mejor que yo Pero no yo Disculpa mi amor Yo soy único Si soy Solitario Pa' que Hacerte caso Esto Fue un fracaso Crees que de vuelvo No soy un payaso También Por si acaso No lo has Realizado Tardó Demasiado El 14 Pasará Recordando El 14 De febrero Me vas a recordar Lo que empieza como todo Un día se acaba Lo que empieza como todo Un día se acaba Como piensan que van a competir Uy Dice el compa Pa' Pa' Come una pérdida Nomás un tropezón No hay pedo Porque mi equipo Ya sube otro escalón Lo que ahorran en un mes Lo gasto en un quemazón Pa' que no se manche El slurper alcohol Con un algodón De rocho mil Estos más bien invertidos En las piezas de vidrio Si no andas hablando De feria Entonces tiempo perdido Si algo tengo Yo es que mi palabra Sostenido Súbele a la voz Sin arencia Sonando en el sonido Arte funcional No me duele gastar Cargo un arsenal Producto puro El material Es algo crucial Si es que me quieren llegar Son más diez Y en las piezas Nomás pa' empezar Salió perfecta La mezcla Si me viene gustando Lo compro Ni un cuanto cuesta No hay abolladora En la cuenta Los acabo de pasar Ni un año Tenlo en cuenta Díganme En qué ocupancia Y papel está a la venta Y les va un M30 Para que se prendan Azules en las bolsas Y en el frasco Quedan seteltas Multiplicados por treinta Y si quieren hacer cuentas Colecciono Kiris es mi Javi Miro en la parita Bluegrass Y también piezas de Darby Uy Todos me conocen Por el padre Luis para pisar Estos no son marca pali De paseos por todo el mundo Pero en mi cantón Es California El morro destrampado Desde la preparatoria Comida de cinco estrellas No como frijoles Goya Producto de seis estrellas Mis pulmones en la gloria Buen diseñador No hay ocasión Pa' lo que caiga Otro mar Barre la ampa Y ando monte las pacas Bueno se acaba de preparar Algo bien chaca Manky se caló Mi carrancunchi No se raja Lonky así Se mantiene Y colecta la papa Prrrr Pacaros en la casa Ya saben de qué se trata Vamos aumentando pacas Ya saben de qué se trata Ale bajo pa' Fabi H.P. Records baby Kind of class La colofonía ya te crees La colofonia ya te crees la mera verga Por eso yo les digo Kind of see Podría compa Un montón de cosas que no ocupo Como la semana pasada Recuerden me aburrí Como piensa que van a competir Oye dice el compa Fabi Saludos a mis compas Haciendo pipas Las nubes aumentando Mientras giran las canicas Casi tosiendo las tripas Pa' sentirme elevado Tengo otras alternativas Pinkies para pensar No me alucino Psicodélicas en mi sistema Angélica transito Y para ser más exacto El este de la angelina Road shift to 50 Mamá Lona anda en poteza No hay nada Que el morro No ande siendo por familia Pa' mi carnalito Y jefe Dejo la bolsa vacía Piensan que van a pasarme Me dan risa Blanca la ceniza Sangre en talazuela Luz y la camisa Lo que cargo es más que cajeta Es una mina No me arrimen el vaso Si no es morada la bebida Pantalones en miris azul Están asomando Voy a tener un día socio Estoy considerando un cuatro Calón de la papaya Canica de esbindos banjo Un chango en la ducha Bustdowns por todos lados Otra pieza, otro tropeo Lo que porto cuesta un caro No soy flojo para chamba Un huevo me amarro Compa Uchi Embran su lo suyo Herencia De patrón De confluir compadre Hay que celebrar esta noche No quiero recordar No sé por qué yo pienso en ti Si tú me quebraste a mí Esta noche sin sonreír Siento un vacío en mí Con ganas de poder sentir Pa' hacerme otra botella Ni ten unas morras Hay que olvidarme de ella La verdad dio por ti sufrir El coral lo siento muy gris No sé por qué en ti creí Esperé mucho de ti No hay ganas de sobresalir Contigo todo lo perdí No quiero a nadie más que a ti Sin ti voy a sobresalir Pura herencia de patrones No sé por qué yo pienso en ti Si tú me quebraste a mí Esta noche sin sonreír Siento un vacío en mí Con ganas de poder sentir Pa' hacerme otra botella Inviten unas morras Hay que olvidarme de ella La verdad dio por ti sufrir El coral lo siento muy gris No sé por qué en ti creí Esperé mucho de ti No hay ganas de sobresalir Contigo todo lo perdí No quiero a nadie más que a ti Sin ti voy a sobresalir No quiero a nadie No quiero a nadie más que a ti 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 Soy el elegido Que porque yo soy así ahora soy presumido Goceándose que les advertí Sudadera blanquecina, zapatos McQueen Me gusta beber jugo y yo no bebo Bacardín Si dije que iba a parar con mi Dios pues mentí El reloj que le lleno sumergí ¿Cómo no miraré esto más claro que Claritín? Cristalina fina, fluyo como un gasolín Yo sí que amo en serio, no lo más veinte de abril Los pisos están valentinos Hoy vivo en Genobli, yo soy el elegido Cuando yo brinco al escenario, cuando giro Que porque yo soy así ahora soy presumido Anda prendido Dino a que lo pague, la verdad no es permitido Carga el beso y anda cargando el apellido Nada teme porque hasta la nada he vivido Yo ya no sé qué le sale de ti Mi raza HP HP Records HP Everything Pa' las vibras El jugo me tiene espacio, la mente en el espacio No puedo notar el tiempo encandilando el horario Pero sus ojos lavo porque soy sanitario Un split para elevar, luego mancho el doble vaso Si va a haber una boda con la guala yo me caso Si va a haber más problemas si te metes en mi espacio Vamos a andar generando ahorita el mazarrato Ven camines preñados en la caja de zapatos Y más pa' repartir Cargo unos morros ansiosos por combatir Si desde mi grado de feria va a consistir Soy un profesional pasto, no ocupo medir los pisos Me toco a mi estilo Cuidado con el morro porque lleva filo No anda vacilando, mejor llévala tranquilo Todo sobre el aguala, todo sobre el bolsillo Como siempre ha sido Es porque de chingo que el señor no es presumido Yo soy un patrón, no es nomás el parecido Yo soy un cabrón con incomparable estilo No es nomás el parecido Herencia de patrones Yo soy un cabrón con incomparable estilo No se pueden comparar, no, no compito HP Se lo saben Pa' que sepan Herencia de patrones Triple L Y no es bad Blaco, pero sé que a unos yo les caigo gordo Yo nomás me hago sordo Progreso en lo mío Siguiendo el camino No quieren pleto conmigo Converso más conmigo mismo Y no es por ser loco No confío en otros Traicionaron No más faltan pocos Si no están ayudando Entonces son un estorbo Cada quien que está conmigo Tiene con qué responder Y los conozco Sé que mucha gente habla de mí Hay testigos Luego andan de arrepentidos Por la mano Haber mordido Pensando son gallos finos No le muerdan la mano Al que les da de comer Ahora resulta Que solo la podían hacer Pónganse a pensar bien ¿De dónde vienen? Que con mentiritas Piensan que entretienen Pasan hablando de cosas Que supuestamente ellos tienen No más andan hablando De lo que conviene Yo tengo de lo que hablo También lo que viene No se quieran meter conmigo Porque ellos miedo tienen Lo que quieran Estoy puesto Pongan fecha Pa' cuando quieren Soltamos a la misma vez A ver qué más vistazo tienen Si quieren más Pues más viene Pero por de mientras Ahí tienen No más Más de lampas Sánchez Me ando Como unas putas mujeres No me andengo parando Yo soy diferente Y de que te cuento No pueden contarme Y es que Me siguen odiando Y apenas pase a los 20 Yo dejo que abre la gente Porque al fin del día Las cuentas no paran Me sigue llegando cheques No andan en lo mío Mientes Sigo esperando El momento En que llegue El hora Pa' hacer Alelos Y cual perro Me muevo igual Que en el comienzo La alta No sabe nada de eso Diferente Fue su proceso Pues su papi los cuidará Me muevo igual Misma gente Misma persona Los de mi equipo Si se achorran No se atoran Tomen nota Ahora Que vamos a llegar Más recios Es como corrieron Traicionando ideales Pa' conseguir el dinero Señor Díganmelo Si valió la pena Todo lo que ustedes hicieron Solo para subir un escalón En este mundo ciego Me navego Igual con mi padre Me enseño Como ser gente con gente Hay que ser uno Con el que uno Fue contigo Está en mi mente Sigo esperando El momento Y llegué Que logra Pa' cerrarle El ojito Al perro No creyeron En el comienzo A mi Como me va a hablar De eso Compa' yo sé Con los que cuento Y con los que puedo contar Dale 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 Grupo Grupo Tuplele Herencia de patrones Lo que andamos de León 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 Hacer No me pregunto Te puto No puedo pronunciar La mitad de la ropa Que tengo MCM y Doche No me importa Que no sea la misma Marca La mitad que yo gasto Es la renta De tu casa Damn, like that JD? 9-1 es el área donde andan tronando sabores que produce ceniza blanca Mejor que la tuya es el sello, navegamos por rumbos de sacra Si cuadrado en los pulmones y pa' despegar la mente nunca falta Verdes, vendo y azules llegan las pacas, no habrá chanza De alcanzarme cuando me les pele pa' la cima tengan mi palabra Si se pone fea la cosa el morro no le saca pues a corretearla Los carnales que cargó conmigo saben muy bien como está la maña Cuentas claras, amistades largas Cuidado de los árboles, la que me vio crecer Galletera apodado por los que siempre me ven en busca del papel Humo certificado, lo que trae los pulmones Mejor que la tuya si es que no se compare Jurado, no procesado, lo hago por amor, no lo hago por centavos Cuidado con el horario, mochamos el tiempo, nota el calendario Cereza, mente despega, la fresa, la quebra, los dedos se pegan Que cuentan, que ellos no sepan, quemando lo fino que no ven que suena Cuentan que es incomparable estilo que porté Menos la cosecha pero la vendo a triple Dicen que van avanzando, que van a saber Dicen que van a pasarme, lo hago por placer Hay siempre en el apodo, para el que no sabe Pachorro lo pa'l pulmón, y si pa' la mente Frescamente prensado, el clavo calente Chorplandia represento yo, y van a conocer Chorplandia represento yo, y van a conocer Herencia Para los que andan en el ruedo Diseñador todo el tiempo Cari, santo, reloj, en la muñeca, un tropeo Me he visto como europeo Penso asesinado, 5.50 pa'l vuelo Tienen miedo los toreos Que si cuestan mucho, que no ven el hielo Lo que importa, aporta un peso Un ancla de barco en el cuello Y hoy ando en este pedo Lo ocupo de mucho, saben que solo las puedo Llegan mandados los azules, yo los sorteo Me gusta elevarme, pero evito los vuelos Va subiendo la alcancía Ganó mucha feria, pero eso ya lo sabían Tiempos encerrados, pero ahora va la mía Doche pa' pisar, doche el cinto y la camisa Aún no entiendo como las está fácil Quieren participar como competir Si no es de dinero, no hay tiempo pa' discutir Correte a la bolsa y el proceso repetir Para ti es difícil, pero fácil para mí Chingos de dinero en la bolsa Louie Si me toca, pues me toca, ¿qué es arrepentir? No están en lo que estoy, no hay razón para mentir ¿Cómo la hacen? ¿Está fácil? Oh, lot of clicas, yeah Easy peasy Si quieres hacer dinero Pásame tu información, no más toma los riesgos Es un carro extranjero Mi astronave, mi hospedaje, es un rascacielos Aún sigo de callejero No me aguito de nada, yo tengo lo que quiero Calo un grupo y me desvelo No más no se me duerman, va pa' largo el encierro Trabajando por mi cuenta me gano el respeto No ocupo decirle que le cuenten los opuestos Que me pueden ofrecer, me falta el cero en serio Estapando, apilando, cual azul causa placer Esto es la vida real, no les cuento de un cuento Para que jota le saben lo que represento Así es como va a ser la cosa y seguiré siendo Anotando Voy ganando y también se que pueden ver No entiendo como la hace esta fácil Quieren participar como competir Si no es de dinero no hay tiempo pa' discutir Borretear la bolsa y el proceso repetir Para ti es difícil pero es fácil para mi Chingo de dinero en la bolsa, Louie Si me toca pues me toca que es arrepentir No están en lo que estoy, no hay razón para mentir Desde el 5.30 hasta el 3.23 Desde el 5.30 hasta el 3.23 H.P. Records Apilando azules saben que no es pa'l momento No es pa' tanto pues eso se trata el movimiento Vendo y cuento las ganancias los riesgos me aviento Doble o sea en el viento Somos de la costa oeste Frentes contentos como llegan los presidentes Mucho gusto soy alquimia de la empresa el presidente En la muñeca hoy en día cargo un presidente Precavido por donde voy Mi rostro no han visto saben quien soy Curado en el frio se vende en calor Algo bello pa'l cameo algo mejor pa'l pulmón Recavido por donde voy Mi rostro no han visto saben quien soy Curado en el frio se vende en calor Algo bello pa'l cameo algo mejor pa'l pulmón Sorry for the way To... To... Rancho humilde... Cinto de arcoviris pa' elevar los pensamientos Con el árbol de banana a las nubes me siento Andan quemando ojos y se le notan el aliento Si coloco una pa'l vuelo Me sorprende vaya vaya Si no fuera por mi no conocen la papaya Hablan cuando no estoy alentas todos se callan Quieren llegar a donde yo estoy pero no ensayan Pa'quetes van en refrigerador Quisieron tumbarme pero no se armó No ocupo decirles saben quien tiene control Tres letras representan lo que ahora soy yo Recavido por donde voy Como explicarles es normal lo que hago yo Siempre activo Siempre activo Para eso estoy Doble O sea certificado pa'l pulmón De la costa oeste para el mundo Andan quemando ojos y se le notan el aliento Si coloco una pa'l vuelo Por suerte Muy amplio Tres met jotos Soy considerado un piloto, me visto filoso A tu morra le encanta mi rollo Porque yo no hago lo que hacen los otros Y así me mantengo Con ella me entretengo No gasto mi tiempo, me voy cuando vengo Lo siento, mi reina, no hay sentimientos Y si no aprendes, ahorita la enseño I'll be considered a pilot, I'll be on my flashes Your bitch like my stock is united The president's in my pocket More wallet, more problems, and I gotta solve them JD carga un estilo que impresiona Hacen las cosas y en problemas soluciona Mejor callados tengan lo que les toca Aún siguen manteniendo mi nombre en boca Oh shit, Mr. Philosopher Sticks in the car, don't you know I'm Don Tulliver Niggas poppin' it, but they don't want us poppin' out Shoot a slide now, we all know what that's about Catting out, all of your feelings Cause you ain't getting it, everything is vivid with me Chinchilla with me, you dealing with a different nigga Bitch please, you gon' make us chip a grizzly nigga Know I'm bearing that, nigga, who you staring at? That don't cost nothing, nigga, why you wearing that? I'm the hottest in my city, we ain't comparing nothing Two watches on my wrist, you niggas sharing, join me up These niggas giving out shook vibes Sent the whole wave of chills, yeah, goodbye He tried to set the play up, yeah, good try Bitch wasn't bad enough to get a reply Damn, we been having it Hundreds of thousands fumbling on my mattresses We'll put it on your head if you acting, bitch Shit been playing in my team without acting, shit the roller Soy considerado un piloto, me visto filoso A tu morra le encanta mi rollo Porque yo no hago lo que hacen los otros Y así me mantengo Con ella me entretengo No gasto mi tiempo, me voy cuando vengo Lo siento, mi reina, no hay sentimientos Y si no aprendes, ahorita la enseño Hasta la próxima Hasta la próxima Tuve una gran boda Me casé con efectivo Ando con la bola Conocen el objetivo Género en mi zona No importa cual sea el motivo Soy un morro mexicano En Estados Unidos Si somos la ola Entiendan que aquí se ahogan De a que andan contando No conocen de estas cosas Billetes que mando No ando chambeando por cora Les doy algo de contar A la gente habladora Ligas pa' las pacas Que sigan llegando Racas dicen no se aplasta Este morro no se aplaca Quieren que descanse Pero con esto no basta Anda pelando y gastando toda la pasta Consiguiendo lo que quiero Doy gracias porque ahora tengo Pasamos los duros momentos A funcionar tú dale tiempo De lo malo no me arrepiento De lo sucedido aprendo Lo que es yo andando con cuentos Por todo nada con todo vengo Estoy vencido Me pagan por cantar rola Sigo en mi camino Ando con toda la bola Elegí el destino Generando pa' las bolsas Si no andas haciendo dinero Pues es tu bronca Amistear un COVID Cuatro nudos Pa' andar leve Obi-Wan Kenobi Elegido para el cheque Saludos al gomi Persiguiendo presidentes El motivo Pan divino Genero los verdes Alcáncenme si pueden Como mi carnal de masa No creo que me alcancen Si le meto la pata No pasen la línea En la pena y despalazan Costumbrando a rojo El morro Cuando quemas hasta Consiguiendo lo que quiero Doy gracias porque ahora tengo Pasamos los duros momentos Va a funcionar Toda el tiempo De lo malo no me arrepiento De lo sucedido aprendo Lo que es yo andando con cuentos Por todo o nada Con todo vengo Que onda raza aquí con los hijos de García Presentándole el corrido Moreno 80 Herencia de patrones De los corridos 2019 Jálese carnal Con una estufa vieja Yo me la riflé Bicarbonato la corté La casolita la mezclé Y con cucharada la quebré Que la lumbre de la estufa La quemé bien Pa' que la piedra salga al cien Y el plastiquito la borré Y ahora está listo pa' vender En los años 80 Producto en el ley Nunca me acostumbra a esconder Y un nuevo Cadillac compré Peinado afro Estrené De los corridos Pura herencia de patrones Clicaché Los hijos de García Con los mexicanos Siempre podía andar bien Igual al gringo le tiré Aunque no me trataban bien Yo de inigrito me gasté A las viejas Colombia Donde me envicie Caban billetes también Cada semana otra mujer Agregándole a mi deber En los años de disco Donde negocié A los edad y alimenté Que a su salario dupliqué Fue por mi nombre protégé Puro rancho humilde Como no En la movida Y José García Herencia de patrones Como no Clicaché Clicaché Puro rancho humilde Puro alumbre music Street mom ¡Jáles y viejones! Bienvenido a la Angelina J3 Fuerza rígida Y herencia de patrones Otro J3 Bienvenido a la Angelina Hay cosas muy callejeras Que pudieras encontrarte Debajo de la camisa Y en planchado por supuesto Cuelgo un rosario en el cuello Los nequis va a caminar Son viejos pero demás Para llevarme a donde quiero Aquí no hay cerro ni brecha Con pienso de edificios Y caballos portan marca Todo se mueve en carrera No solo lo de la gente Hay negocios exigentes Para poder superar Hay que sacar para el pan Ojalá adaptes este ambiente Varios echan la mirada Cuando miran ropa cara Pero luces diferentes Parece que son señales De la gente envidiosa Que me quiere ver en la frente No te dejes por detrás Hay que echarle un rujo a todo Y así nunca trompezar Así nadie te va a tumbar Somos cholos y demás Aunque el porte es diferente Aquí todo vale Igual no hay diferencia Entre clases Cuando todo es champea Tome nota de la línea Cuando hay buena plumita Los cuadros se pintan solo Se gravitan las paredes Callejones son museos Y altares para otros Cada día alguien se va Doloroso es fijar Y no conocer ese rostro Un dedo para los redores Un saludo a los doctores Que la siguen cosechando Surgiendo bien los camiones Contratando a nuevo equipo Todos conocen el barrio Aceptan la realidad Y el que quiere va a avanzar Y los demás son olvidados Bienvenido a la angelina Aquí peleamos de morros En la vida de ese ambiente No se preocupe del trono El que gana es el que gana Y si pierden sube otro No te dejes por detrás Aquí ha hecho luego todo Y así nunca tropezarás Y nadie te va a tumbar Somos cholos y demás El que el porte es diferente Aquí todo vale Igual no hay diferencia Entre clases Cuando todo es champea It's a rap J3 A huevo viejo Pura herencia de patrones Clicaché Evito las malas vibras Es muy cierto Hay niveles en la vida Propio paso Pero mi propia línea No les miento La subida fue putiza Muy contento de mi puesto Porque me costó Es notable el movimiento Ando en lo checo Cortada tomando riesgos Pa' obtener más dos Feria gasto Y a la misma vez la duplico No andamos en lo mismo Iba pa' largo El trabajo por correo Llega en mandado Aria 530 radicamos Del 209 la clica Con atar respaldo Y hace a la gangita O la de ador Salen semanales Nada mayor Algunos no lo entenderían Cosas de la clica De chaval Fue costumbre Me gustaban los billetes Caminaba por la lumbre Me fiaban los ladrillos Los cholos de mi cuadrilla Me enseñaron la movida Le pido disculpas a mi madrecita No es culpa de nadie Yo escogí esta vida Si me va bien Le va mejor a mi familia Tatuado en la mente Ese fue el deseo principal Mi consuelo es dinero Y a lo gasto sin pensarlo Los adictos quieren más po' No como un banco pa' meter lana En vez de zapatos Sacas guardo en la caca Ya se me está haciendo Todo esto normal Mil en un mal día Nunca me va mal Indica activa las vibras Y el carabe la tosquita Aunque no esté enfermo ahorita Son las cosas de la clica No creo que lo entenderías Tú no sabes de esta vida Música 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 Gracias por ver el video.